El hijo del presidente estadounidense Donald Trump Jr. y su mujer, Vanessa Trump, anuncian que ponen fin a su matrimonio. La pareja que se casó en el 2005 y tiene cinco hijos ha confirmado la separación en un comunicado del empolio Trump. Después de 12 años de matrimonio, dice el texto, hemos decidido separar nuestros caminos. En la misma declaración, Vanessa Trump, ex modelo y actriz, y Donald Trump Jr. destacan el enorme respeto que sienten el uno por el otro y confirman que han comenzado el proceso de divorcio en Nueva York.